¿Qué opinión tiene de Christopher Hitchens? Soy su admirador, casi incondicional, casi. Nunca entendí que Christopher Hitchens fuera marxista durante tantos años. No sé si dejó de serlo, pero el hecho de que asumas el marxismo como una forma de ver el mundo, siempre me pareció muy raro. Y nunca pareció actuar como marxista, esto es lo que más me llama la atención. En sus debates, en su manejo de la razón, en sus libros, libros como las cartas a un joven disidente, creo que así la llamaron, Letters to a John Contrarian, que me parece uno de sus libros más importantes, nunca habla ni asume las posiciones tradicionales de los marxistas para analizar la realidad. El marxista precisamente lo que hace es asumir un punto de vista como el objetivista o como el libertariano, como el seguidor de Marcuse o el seguidor de cualquier filósofo que ustedes quieran. Cualquier filosofía bien estructurada que pretende dar una explicación integral del planeta, del universo. Pero fuera de eso, que siempre me pareció muy raro, Christopher Hitchens es una de las mentes brillantes. Era un sujeto capaz de debatir con quien fuera, con una elegancia enorme, el tipo de debates que solo se pueden hacer en el Reino Unido, esto es evidente porque hay una tradición de debate. En nuestro entorno, cuando la gente te invita a debatir, generalmente lo que hace es invitarte a discutir. No sabe lo que es un debate. Un debate trata de un tema en concreto y se trata de desentrañar si ese tema en concreto, si esa pregunta en concreto tiene una respuesta de tal modo, una respuesta u otra. Eso es un debate real. El vamos a debatir, vamos a agarrarnos de las greñas y a gritarnos muy duro y el que tenga el que sea más simpático, más guapo, más joven y tenga mayor labia, pues gana el debate. Eso no es un debate. Y en ese sentido, Hitchens era maravilloso. Yo lo vi, recuerdo en particular en un debate, cuando a un obispo le dijo, en estos términos, perdonarán la paráfrasis, cuando le dijo, no entiendo cómo usted puede ser parte de una religión que condena a mi amigo Stephen Fry, que es un grandioso racionalista y que es gay, pues conocido además como homosexual, es un militante, que mi amigo Stephen Fry se vaya a ir al infierno por el tipo de gente a la que él ama y usted se siente allí y me dice que le gusta el amor y que cree en la bondad en el universo, pero cree usted en una religión que condena a este hombre al infierno. Y yo dije, pues vamos, esto es de los desarrollos en un debate más hermosos que vi en la vida, como expresión de una amistad, como expresión de una toma de posiciones y como poner a alguien realmente frente a sus contradicciones. Pocas personas me emocionan tanto como Hitchens, hablando de Putin, hablando del Islam, hablando de la libertad, hablando de la justicia, hablando de cualquier tema candente, Hitchens tenía una enorme capacidad para expresarlo con una enorme delicadeza y con una claridad absolutamente meridiana. ¡Gracias!